Música Hey gente que pasa ya amaneció otro nuevo día Aquí andamos cerca ya de SeaWorld Me atrase ayer con un vlog porque llegamos a las 2 de la mañana Les platicare porque, que paso Bueno pero hoy vamos a SeaWorld Chiquiante ¡Suscríbete! 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 De este, mejor que viene el agua. ¿Qué pasó Churita? No, 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 no. ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasan? Ya casi salimos de aquí y nos la hemos pasado super en los shows, en todo. Estos y yo fueron allá acuática y nos la pasamos suave. Solamente estoy buscando un llavero para regalarles a ustedes. Pero no ando buscando. Esto está bonito. Está este. Está este. Se me hace que uno de estos dos sí me voy a llevar para regalarles a ustedes. Y le voy a preguntar a mi papá cuál está más suave y este se los voy a regalar. Oiga, ¿cuál está más suave de estos dos? Este. ¿El tiburón? Pero dice el tiburón. Sí. Ok. Entonces me llevo el de SeaWorld. De los tiburones para regalárselos a ustedes. Vámonos de aquí. A este último ride. Como despedida de SeaWorld. Chequen que alto está. Todo está un poco alto. Esperemos que no nos dé miedo allá arriba. Vamos para arriba. ¿Está suave? Las tolitas así. ¡Yay! Pero allá. Vamos a ver. Sí. Chequeale ya. Tirámosle ya para que ven. ¡Suscríbete! ¡Esa cosa casi me honga! ¡Casi no sabe! ¡Oh Dios mío! ¡Es la segunda vez! ¡Apenas se agitaron! ¡Mira Raúl! ¡Mira Raúl! ¡También a mí! ¡Apenas se agitaron! ¡Oh Dios mío! Ya por el día de hoy SeaWorld ya estuvo, se acabó ¡Aquí otra vez! ¡Vámonos ya! ¡Hey gente! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? ¡Agárronos! Bueno pues ya nos vamos aquí de SeaWorld yo creo ya saben nos vemos en el próximo vlog gracias por suscribirse, gracias por estar siguiendo nuestros vlogs este día ya se acabó, ya vamos al hotel ya saben síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram y nos vemos en el próximo vlog así que Dios les bendiga y se despiden todos si despiden todos y... adiós suscríbanse y doble vlog creo ahora bye bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.